Había el mandato de una mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña en el que nos mandataba al Gobierno de Cataluña que había sido escogido por esa Cámara democráticamente y también las elecciones fueron las que hubo más participación que en ningunas otras elecciones al Parlamento de Cataluña y esta Cámara con esta mayoría absoluta nos había mandatado a hacer un referéndum y había por lo tanto este mandato claro que podemos añadir si usted quiere los cientos de ayuntamientos que así lo habían solicitado también las manifestaciones pacíficas que habían existido me pareció que yo tenía que ser fiel al mandato del Parlamento de Cataluña que salió, insisto, democráticamente dinero público no se utilizó para el referéndum no hubo gasto por parte del Gobierno en el referéndum y había la firme voluntad de que no lo hubiera y esto es así que también tiene dinero yo tengo que pedirle más todo el comercio pero tengo que pedirle más La gente sigue es así se puede pedirle más